Entonces, ya listos para que presenten sus trabajos. A ver, ¿quién presenta primero? ¿Grupo 1 o Grupo 2? ¿Quién está listo? Kelly, usted que es la más pila del curso, a ver, ¿ya está lista? Aún no, profe. Siga con el siguiente grupo. ¿Qué le pasó? ¿No terminó? Ahora va a tomar lista, ya. Nada, pues, profe, no ve qué estábamos comiendo. Estaba caliente la comida. Ya. A ver, Ginger. Presente. Economista, mi compañera Yuley, que tuvo que salir de emergencia, entonces me dijo que le avise. Ya está bien. Melba, Melba. Mayra. Yulexi, ella es la que dice que está allá, le voy a poner. Caterine. Ginger. Presente. Carol. Presente. Presente, economista. Gerli. Presente, economista. Paola. Presente. María José. Presente. Michelle. Karina. Y Karolaine. Presente, profe. Listo. Ya a ver, ahora sí. ¿Cuál grupo está disponible? Ya está. Ahí entró Michelle. Ya le voy a poner. Michelle, ¿qué apellido eres? Mi compañera de Campo Verde está intentando ingresar, pero como ella está con datos, no puede ingresar. Ya la puedo, ya. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Y ahora sí, para que ya presenten sus trabajos. ¿Quién se lanza el ruedo? Nadie. ¿Qué pasó? Nosotros, nosotros, profe, ya le comparto. A ver, dale. Gracias. 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 ¿Se alcanza a ver el Word? Sí, sí, se alcanza a ver el Word. Esto de aquí es más de sentido común que de aprenderse tantas fórmulas. Ya pueden empezar cuando gustes. ¿Se alcanza a ver? ¿Ya? Ya indiquen. Este ejercicio era idéntico al que le explicaron, se explicó anteriormente. No se te escucha. ¿Estás hablando, Carol? ¿O alguien está hablando? No se le escucha. A ver, vamos, vamos, profe. Aquí nos pide que... Déjenme decirle que hagan silencio por hablar. Aquí nos indica que la gerente del supermercado mencionado desea respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué tasa de servicio se requerirá para lograr que los clientes pasaran? En promedio, solo ocho minutos en el sistema. Correcto. Bueno, aquí, como usted nos indicó, usamos esta ecuación esta ecuación para resolver lo siguiente. Tenemos, dado los minutos, ya que en la ecuación dada nos dan al 0,13. ¿Ocho minutos? Sí, ocho minutos. Esto nos da 0,1333. Bueno. ¿Cómo se dice como 1,333? Bueno. Lo dividiríamos en qué? Sería en segundos. Claro, porque aquí tendríamos... Mediante la fórmula, economista. Ahí sí. Sí, mediante la fórmula. La fórmula que está aquí al ladito. Ya, 1 sobre 1.000 menos 30, ¿no? Sí, sí. Ya, correcto. Estamos hablando aquí un minuto. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, en total y resolución, tenemos que, dada la ecuación, nos da a 37.52 clientes por hora. Por hora podrá ser atendido, ¿no? Atendido, sí. Estos clientes pueden ser atendidos por hora. Ya. Entonces, ¿qué tasa de servicio se requeriría para lograr que los clientes pasaran en promedio solo ocho minutos en el sistema? Entonces, aquí tenemos que, para que sean atendidos, deberás tener un promedio de 37 o 38 clientes por hora. Le redondeamos a 38, ¿verdad? 38 clientes por hora, ¿verdad? Ajá, porque no tienes clientes fraccionarios. Claro. No vamos a dividir un cliente. Ya. Por hora. Ya. La segunda. Ya. El segundo. La probabilidad de que haya más de 4 en el sistema es igual a 1 menos la probabilidad de que haya 4 o menos clientes en el sistema. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad de que haya más de 4 en el sistema. Y aquí tiene que trabajar con la forma funcional de de una distribución poesón. ¿Sí? Por eso ponen uno, la probabilidad de que sea todos los eventos. Y acá, aquí sería la probabilidad de que no sea el evento, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y es en 30, ¿ya? Ya sigue, sigue, sigue. Por lo tanto, tenemos aquí, nos indica que por lo tanto existe una probabilidad de que casi el 33% de que más de 4 clientes estén en el sistema. indicada la ecuación que usted nos indicó. Ya. La siguiente pregunta es, ¿con esa tasa de servicio, cuál sería la probabilidad de tener más de 4 clientes en el sistema? Bueno, aquí calculamos las probabilidades y tenemos el resultado de una probabilidad de P que nos da así, P elevado a la quinta. Ya. Entonces, hay una probabilidad. Sí. Sí. Entonces, en la siguiente, en el siguiente paso tenemos que, en consecuencia, para una tasa de utilización del 63%, la probabilidad de que más de 4 clientes se encuentren en el sistema es del 10% para lambda. Sí, lambda sería esta, ¿verdad? Ya. Que es igual a 30. La tasa de servicio que deberá ser. Ya. Esto dividimos a 30, dividido para que esto nos da un total de 0,63. Ya. Acá tenemos un total de 47.62 clientes por hora. Listo. Eso era todo, ¿no? Ya, pues, entonces... Gracias. Ya. Igual era el mismo ejercicio para ambos grupos. Ya con eso sería todo, ¿no? Ya nos veríamos ya el día miércoles. Con la siguiente parte que corresponde. ¿Sí? Entonces... ¿Lo va a habilitar para subir? Sí, ya está. Ya está habilitado. Ya está en el aula virtual. Ya está cargada la asignación. Ya dejó de compartir, profe. Sí, ya puedes dejar de compartir. Ya. Ya, pues, entonces... Eso sería todo. Nos quedamos hasta allí. Nos vemos el día miércoles. ¿No? Pasen bien todos. Ya, listo, profe. Gracias. Igual. Chao, profe. Chao. Profe, tenemos que subirla al aula. ¿Ya nos habilitó? Sí, ya está habilitado. Ahí ya está. Sí, ya les hice todo ese cambalache para que lo tengan. Aquí ya les voy a... Ya te voy a mostrar para que salgas de la inquietud. A ver acá. Profe, disculpe, si me puso la asistencia. ¿Ustedes? Campo Verde, es que no me pude conectar, por lo que no tengo mala señal del internet y se me va por eso. Campo Verde, tú eres Yulexi. Pero sí estuve... No, no, Campo Verde, Nelva. Sí, sí te puse. Ya, economizaras. Listo. ¿Ya? Ahí ustedes ven, aquí está. Taller teoría de colas. Aquí ya está cargado. Realizar las actividades propuestas en clase. En este tienen que subir. Está para... Ya, profe. El 19 para que lo carguen. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos el día miércoles. Pasen bien. Creo que no puse grabar. Ahí ya. Ahí pues. Ya, pasen. Pasen bien todos. Gracias.